Los verdaderos dueños del perreo intenso Para perrear no lo pudimos evitar Nos hicieron un perreo y eso les vamos a dar Tengo el intrayente que las nenas quieren Ahora me llaman y me escriben porque les conviene Haciendo que todo el sistema se le angere Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo quiero que lo que tienes vaya atrás Y yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Después de las doce nos vamos a desordenar